De este sexto festival nacional de danzón que se va a llevar a cabo aquí en el Parque Cultural y esto es gracias al apoyo que nos da el gobierno del estado, al Instituto Tamaulipeco para Cultura y las Artes de Ciudad Victoria y al Parque Cultural aquí de Reynosa obviamente. Entonces pues es un festival que es totalmente gratuito para todo el público y que estamos invitando a Reynosa, al Valle de Texas, al sur de Valle de Texas que nos visiten porque este viernes 4, 5 y 6 de octubre se va a llevar a cabo este festival. Vienen bailadores de diferentes partes de la república a mostrar su arte aquí en el teatro. Entonces vienen grupos de Monterrey, Victoria, Tampico, Matamoros, obviamente Reynosa, Guadalajara, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Zacatecas y bueno vienen de diferentes partes. Entonces pues es una invitación que les estamos haciendo porque aparte vamos a tener la oportunidad aquí en Reynosa por primera vez de una orquesta que está considerada como la número uno en el país, se hace llamar como el Chamaco Aguilar, es una orquesta que toca o es especializada para tocar danzones y eso es lo que precisamente es atractivo. ¡Gracias!